Adele sabemos que es una cantante que siempre se ha mostrado cercana a sus fans y por supuesto que fiel a ellos y este fin de semana se estuvo presentando en Estados Unidos lo que presentación que bueno se hizo tendencia a través de redes sociales luego de defender a un fanático precisamente nada más y nada menos que en el mes del orgullo quieren escuchar y leer que fue exactamente lo que pasó ¿Qué fue eso? ¿Pero dijiste que Pride sucede? ¿Viste a venir a mi show y dijiste que Pride sucede? ¿Estás estúpido? ¿Eso es ridículo? ¿Tienes nada bien que decir? ¡Suscríbete! Sí, lo leyeron muy bien, prácticamente estaba corriendo al fanático que de una u otra manera había lanzado este insulto donde decía que el orgullo apestaba sin duda Adele sabe quiénes son sus fans verdaderamente sabe defenderlos así como también ha sabido defender a su música y es algo que la ha mantenido en el gusto y el favoritismo del público es que es una dorada y además este tema ya no tendría que ser tema de actualidad porque todos somos iguales el amor está nada más en diferentes versiones y hay que dejarnos de poner etiquetas porque eso no sirve pero para nada ¡Suscríbete! Un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo